A partir del objetivo de la propuesta, el cual era crear espacios de reflexión con profesores de la ciudad de Cali acerca de la relación entre educación y cultura visual, reconociendo la importancia entonces de generar esas reflexiones desde lo sensible de la experiencia y con la firme intención de movilizar en los docentes sus interrogantes frente a la imagen, su creatividad para usarla y generar ideas para optimizar su práctica de aula, decidí agenciar el encuentro realizando un taller con profesores a partir de la perspectiva de investigación IVA, investigación basada en artes. Esta perspectiva plantea la puesta en marcha de esas reflexiones a través de la realización de imágenes, a través de su selección, de su análisis y su interpretación, siendo esta una metodología que permite la reflexión a través de la representación visual. La población partícipe de este encuentro taller fueron profesores de educación secundaria en ejercicio docente en instituciones educativas del sector público y privado de la ciudad de Cali, docentes en áreas de ciencias, matemáticas, humanidades y tecnología. Para convocar a los docentes utilicé las redes sociales y publicidad gráfica en carteleras de algunas instituciones de la ciudad. Esta convocatoria fue de participación voluntaria, una participación que partía desde el interés y apuesta personal del docente. Para construir el taller, tomé como insumo el recorrido teórico y conceptual de la investigación para plantear lo que denominé las coordenadas conceptuales. A partir de estas coordenadas, delimité los tres momentos que estructuraron el encuentro taller, iniciando con la revisión de los imaginarios docentes sobre cultura visual, siguiendo con el reconocimiento a las relaciones de sus estudiantes con la imagen y finalmente planteando cuáles serían entonces las formas de implementar lo visual en el aula. Para asegurar el abordaje conceptual, asocia a cada momento unas preguntas claves que movilizaron las reflexiones de los profesores participantes. Para cada uno de los tres momentos de este encuentro taller, se plantearon ejercicios de creación de objetos visuales que permitieron abordar las preguntas orientadoras. Por un lado, los medios movilizadores fueron las imágenes, videos, infografías y recursos visuales que seleccioné y diseñé para usar en el taller. Estos objetos visuales funcionaron como movilizadores de los objetos creados por los profesores, los cuales, a través de fotografías, videos y dibujos, representaban visualmente sus reflexiones. Para este encuentro taller, realicé un registro audiovisual y las reflexiones más importantes se encuentran en los videos de cada uno de los tres momentos. Audiovisuales, que en contraste con la experiencia, fueron mi documento de lectura y observación para analizar, interpretar y cuestionar el objetivo de esta apuesta. Pensamientos y conjeturas que condensé en un documento que presento a modo de reflexiones inacabadas. Toda esta experiencia está consignada en el mapa visual rizomático, el cual hizo las veces de recaudador y de visibilizador de la red de situaciones, de objetos creados y de documentos producidos, conformando así un sistema de lectura integral, un mapa con rutas abiertas, un entramado que permite al lector vivir una experiencia a través de su observación, una invitación a pensarse la cultura visual y la educación.